En la semana pasada se llevó a cabo en esta ciudad un movimiento huelgario por 48 horas y además fue apoyado por los municipios de Las Guaranas y Salcedo. A pesar de esto, de acuerdo con las declaraciones, el vocero del Frente Amplio de Lucha Popular, Falco, en esta ciudad, Raúl Monegro, las autoridades no han ofrecido ninguna solución a las múltiples demandas. Quieren diálogo pero sin nada concreto, quieren diálogo sin hablar de la destitución del fiscal Regis Vitorio ni de la puesta ante la justicia de los policías que ultimaron el compañero Vladimir Antigua y nosotros o estos pueblos no creemos ya en esas autoridades, creemos que deben venir los ministros que pueden resolver los problemas, deben venir los directores nacionales. Vamos a continuar movilizados, no solo en San Francisco Macoría, en La Guaranas, Salcedo y otros pueblos que están en ese proceso de lucha por justicia para hablar y por demanda propia. Monegro informó que a finales de este mes en curso, el Movimiento Popular realizará una asamblea en donde se establecerán los siguientes pasos a seguir para continuar con la lucha. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional. ¡Gracias!